La reina Leticia La reina de España, ha provocado en los últimos días comentarios alusivos a su delgadez, y la que podría ser la verdad sobre ella sale a la luz. Leticia, de 46 años de edad, ha logrado de la noche a la mañana que sus brazos y piernas, principalmente, luzcan tonificados. Según reporte en distintos portales de noticias, la reina de España lució unos impresionantes brazos en la noche de la economía valenciana, en el Palau de les Arts de Valencia. Las dudas empezaron a salir y se preguntaba la gente si se había operado. El diario El País aclaró todo, ya que dijo que la periodista regularmente toma clases de yoga, y zumba en el Palacio de la Zarzuela. También se dijo que una vez que Felipe de Borbón asumió el trono como rey de España, Leticia empezó a hacer más ejercicio en el palacio, donde le orientaron sobre rutinas de pesas. Tras el notorio cambio de físico, debido al esfuerzo diario en el gimnasio, la reina habría recurrido a usar ahora prendas sin mangas, y vestidos cortos que le permiten lucir sus torneadas piernas. En esta nota.